En estas fechas, los bazares navideños en Jalisco son una opción tradicional para impregnar los hogares tapatíos del aroma y el espíritu de la Navidad, con su amplia gama de productos alusivos a las fiestas decembrinas. Desde el 4 de noviembre se ha instalado el bazar navideño Las Águilas, ubicado en el perímetro del estacionamiento de la unidad administrativa Las Águilas. Otros 10 bazares se suman a partir del 18 y hasta el 25 de diciembre tan solo en Zapopan. Aproximadamente 2.500 comerciantes ofrecen sus productos en los 11 tianguis o bazares navideños que se instalan en Zapopan. En el bazar navideño Las Águilas hay 54 comerciantes instalados. Y aquí pueden encontrar toda la variedad de productos para decorar su casa, luces, nacimientos, pies de árbol, monos para decorar sus casas, caminos de mesa, coronas, todo lo que busquen para decorar su casa de Navidad, aquí lo pueden encontrar. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.